Si combinamos yuca, queso y coco, podemos preparar un rico enyucado. Esta receta es muy fácil, sencilla y económica de hacer. Ya verán de qué les hablo. Para empezar, en un recipiente tenemos un kilogramo de yuca previamente pelada. Lo primero que haremos será trozarla para luego retirarle esa avena que tiene en su interior. Ya que si se la dejamos, al momento de rallar esta yuca se nos va a complicar un poco ese proceso. Terminada de desvenarla, vamos al siguiente paso. En un recipiente aparte, ayudándonos con un rallador, procedemos a rallar esta yuca por completo. Les recomiendo que se consigan un rallador de un buen tamaño para que no se demore tanto ese proceso como nos pasó a nosotros. Una vez terminamos de rallar toda la yuca, reservamos y continuamos con un coco. Si les gusta suñucado bien cargado de coco, agréguenselo completo. Pero si no, pueden agregarle solo la mitad. En nuestro caso, nos gusta bien cargadito. Esto al igual que la yuca, será necesario rallarlo lo más menudito posible. Recuerden lo que les dije en el inicio, la cantidad de coco depende de que tan cargado lo quieran. Eso va dependiendo al gusto. Y recuerden que si les está gustando este video, los invito a que se suscriban a nuestro canal y nos regalen un buen like. Ya que esto nos ayuda a seguir creciendo y trayendo buen contenido. Hombre, esto es totalmente gratis. Listas aparte, vamos reservando y continuamos con 300 gramos de queso costeño que no esté tan salado. Ojo, eso es muy importante. Lo mismo, bien rallado como los demás ingredientes, ya que si lo han notado, esta receta es prácticamente rallar, mezclar y hornear. Como último ingrediente que rallaremos será un buen pedazo de panela. Aquí están libres de escoger si quieren agregarle panela, azúcar blanca o azúcar morena. Es un ingrediente que pueden agregarle al gusto. Lo bueno de echarle azúcar es que se van a evitar la rallada. Ya una vez hayamos terminado, pasamos a mezclar todos los ingredientes. Ahora en un recipiente amplio empezamos a incorporar la yuca rallada. Continuamos con el coco, el queso costeño y finalmente con la panela. Ahora vamos con el resto de ingredientes. Ponemos una buena cucharada de mantequilla, un puñadito de anís en grano. Ojo, este es el ingrediente que no puede faltar en el enyucado. Le ponemos una pizca de sal para contrastar todos los sabores. Ya por último, en este recipiente tenemos una taza de leche a temperatura ambiente. Leche entera o deslactosada da igual. Esto es solo para mojar toda la mezcla. Ahora con la cuchara empezamos a mezclar todo correctamente. Y si ven que está quedando muy seco, pueden agregarle un poquito más de leche. Cuando veamos que con la cuchara ya no es suficiente mezclar, llegó el momento de utilizar las manos. Obviamente deben de estar bien lavadas y con las uñas bien corticas. Aunque también, si quieren hacerlo con guantes, es a su gusto. Cuando hayamos terminado de mezclar todo, es así como debería verse, de un aspecto y un color uniforme. Ahora en una refractaria apta para horno, vamos a echarle una estregadita de mantequilla por todo su interior. Esto es con el fin de que el enyucado no se vaya a pegar al momento de su cocción. Y hablando de cocción, le recomiendo precalentar el horno unos 15 o 20 minutos antes de ingresar el enyucado. Ahora agregamos toda esa mezcla a dicha refractaria, esparciéndola muy bien. Y con la misma espátula, vamos aplanando para que quede su superficie bien pulida. Y por ende, el aspecto final sea visualmente más agradable. Si llegaron a este punto y su enyucado se ve así, déjenme decirle que van por un buen camino. Ahora pasamos a meterlo al horno a una temperatura de 180 grados o 360 Fahrenheit. Por un tiempo máximo de 50 o 60 minutos. Pasado ese tiempo, miren esta belleza de enyucado. Ese colorcito dorado le sienta espectacular. Y del aroma ni se diga. Les recomiendo que lo dejen enfriar un poco antes de porcionarlo, para que agarre textura. Y ahí sí podemos pasar a porcionarlo del tamaño que prefieran. Este enyucado con un vasito de leche queda muy delicioso. Así que hemos terminado esta receta, que les recomiendo 100% por su sabor. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado y se animen a preparar esta exquisitez. Yo soy Ricardo, acompañado de mi linda esposa Juliana. Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. 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 Chao.